Gracias, diputada presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. ¿A cuál fracción de Liberación Nacional quiere el gobierno? ¿A la fracción que atiende con responsabilidad los problemas del país? ¿A la fracción que señala también con documentos y señala con gran optimismo las soluciones para atender los problemas que tenemos enfrente? ¿A la fracción que colabora siempre porque ha sido gobierno y porque sabe lo difícil que es gobernar en un país tan dividido? ¿O a la fracción que se asemeja a otras de oposición que se sentaban acá a decir que no? Esa es la fracción que quiere el gobierno, que obstaculice todo el plenario legislativo y le diga al país que queremos avanzar en esa dirección. Y hoy recibimos también la primera semana de trabajo una cachetada de parte del ministro de Ambiente hacia la fracción que ha sido complaciente, que ha sido ordenada, que ha sido estudiosa y que ha sido responsable con este país. Ignora absolutamente el ministro de Ambiente todas las circunstancias que rodean, no un daño ambiental que ya de por sí es inmenso, el daño social, el daño en seguridad, el daño en la política de ambiente territorial que existe en el distrito de Cutris del Cantón de San Carlos. Ignora el ministro de que solamente el año pasado 100 incidentes delictivos ocurrieron en este distrito, convirtiéndolo en uno de los más violentos del Cantón. Ignora el ministro de que tuvimos también una movilización de extranjeros irregulares al país por la llamada fiebre del oro. Ignora el ministro todas las circunstancias que rodean también a nivel periférico del Cantón de San Carlos porque uno de esos distritos está sumergido en absoluto abandono y en la pobreza extrema. Ignora el ministro también de que esta fracción ha estudiado, por supuesto, y en su devenir histórico apoya el tema de la promoción del ambiente y que ante las eventuales circunstancias que han estudiado nuestros compañeros diputados prefería que nosotros nos quedáramos callados. Que ocultáramos y que levantáramos las cortinas de humo que sí, muchos diputados en este año siguen creyendo en esa forma vieja y añeja de hacer la política. Ignora el ministro que él mismo fue quien ocultó la información sobre los estudios de su ministerio que hoy en día desconoce y que pretende buscar otra información para poder valer sus aspiraciones. Ignora el ministro que este país está promoviendo que organizar la próxima cumbre mundial del ambiente y tenemos una barbaridad en el ministerio del ambiente que protege intereses desconocidos y que no denuncia como tiene que denunciar. Ignora el ministro que se expone también a una denuncia por incumplimiento de deberes, porque sencillamente lo que ocurre en Cutris de San Carlos es una amenaza ambiental. En nuestros ríos, en nuestros bosques, en nuestras montañas y en todo lo que pueda ser de este país verde está bajo la responsabilidad de esa cartera ministerial que hoy dice ausente. Que hoy no está presente y que se proclama desde la prensa diciendo barbaridades y acusando a quienes estamos responsablemente señalando un grave problema ambiental. Y no estamos hablando acá de la minería o no, estamos hablando de lo que sucede ambientalmente en un distrito y señalando lo que el gobierno dijo que iba a hacer. Y no estamos pidiendo aquí más renuncias que de por sí deberían de aumentarse en la lista que ayer anunció el Consejo de Gobierno. Estamos diciendo que las cosas se hagan como nos dijeron que se iban a hacer. Muchas gracias, diputada presidenta.